Oye, tengo Calderón, que fue, te digo que no quedaba nao papá, yo no tengo culpa de tu fracaso payaso, llora y llora nene, llora y llora nene, llora nene y, llora y llora y llora. ¿Deberan darme las gracias? ¶¶ 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 ¶� Toma reggaeton. Toma, 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 toma. Soy el GM Estrella cuando canto lo que dicen. Toma, 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 toma. Una nalgada en el culo, ella grita. Ay, papi. What, what the fuck? What, what the fuck? Esa es la toma, 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 reggaeton, ton, ton. Esa es la toma, 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 reggaeton, ton, ton. Yo no sé qué te han dicho de mí, pero yo no tengo money pa' ti. No tengo party, lo ching de bling, bling. Va a ser un chilo fuerte y yo no la vista mundial. A mí me gusta hacer music, elegante de booty. Cobra del CD, se bota mi DJ o viva. Hice algo así pa' la lady. Fancy crazy. No pides de baby. Olor a Messi conmigo. Tienes guaditas loquitas dos. Suena de la disco hasta el motel. Suena en la prisión y en el murdel. Óyeme. No tengo Calle No tengo party. ¡Suscríbete al canal!